El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció que iniciará una huelga de hambre en el Reclusorio Norte en protesta a lo que él llamó la persecución política en su contra y de sus colaboradores. En una carta enviada a Imagen Televisión, indicó que esta decisión la tomó con la finalidad de que se detenga la persecución política y la cacería de brujos que existe en su contra. Con un discurso frontal sobre la corrupción que ha imperado en Nayarit durante la última década, el panista Leopoldo Domínguez, designado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, instaló la 32ª legislatura local, que por única ocasión tendrá una duración de cuatro años debido a la homologación con las elecciones de legisladores del 2025. El periodista Ignacio Rodríguez Reina, uno de los involucrados en la investigación periodística que vincula en actos de corrupción a Emilio Lozoya con la empresa Odebrecht, dijo en la nota dura que la PGR parece no tener interés en investigar al exfuncionario de Pemex. Reitera que ser candidato no lo es todo. El secretario de Salud, José Narro Robles, reconoció que faltan medicamentos en los hospitales y señaló que se está trabajando para subsanar la carencia. Acompañada del director del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, inauguraron la unidad de atención geriátrica de la alta especialidad en el Hospital Civil en este estado. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión